La vida es un misterio, puede depender de un hilo, de una decisión o de un equipo de expertos. Lo que varía es el contexto y la suerte ante la adversidad de ser asistido por alguien competente. El Centro Cooperativo de Rescate y Emergencias Portuarias CREP es la síntesis de lo que el hombre puede hacer por el hombre mismo. Sinergia de voluntades y saberes médicos, aeronáuticos, socorristas y una logística que innovó gracias a la aeroevacuación, la provincia de Santa Fe y Argentina. CREP, emergencias, buenos días. Señor, mantenga la calma, por favor. Díganme cuántas víctimas está habiendo. ¿Dónde se ubica, señor? A todos los jefes de dotación, por favor, dirigirse a coordinación. Pastor, tenemos una embarcación particular que coleccionó contra una embarcasa. Quilomay, 4,56, margen izquierdo del río. Hay dos víctimas en el agua. La distancia, 4,6 millas. Una aparentemente está inconsciente, la otra con heridas lleves. Condiciona para el EP. Viento calmo de los 45 grados. ¿Tiempo de arriba? ¿La ambulancia? Aproximadamente tenemos 10 minutos en la ambulancia en hoy. En dos minutos estamos ahí para la primera asistencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El CREF es una creación de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín, La primer corporación experta en emergencias, resucitación, socorro y salvataje médico entrenado para zonas portuarias. Un modelo sin precedentes en América por su cobertura sanitaria simultánea por aire, agua y tierra para salvar vidas. Gracias por ver el video.